Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno beso de gloria. Qué hermosa palabra para nuestra alma, sí, la tribulación de este mundo es leve, lo que podemos enfrentar en la vida es leve, es momentáneo, pasa, sin embargo en cada uno es más fuerte, es más grande por cada tribulación el peso de gloria que viene del cielo, la bendición que Dios da. Ahora, prepárate para recibirla, si el mundo trae tribulación, más grande es lo que trae el cielo. Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto, El alma de mi papito Luis Ángel Urjuela Guerrero, Gilberto de Jesús Zapata, Luis Santiago Rivera Novoa, Olimpia del Rosario Jiménez, Rafael Francisco Fuentes, Ariosto Velasco Martínez, 13 años, y todas las benditas almas, intención de Wilson Díaz, Miriam Parra. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo, la provisión de los que pasan necesidad. Coloco en tu altar a Marta Correa, Luis Antonio Chávez Guevara, Laura Andrea y Alejandra Sierra Telles, Alirio Juan y Sofía Telles. Acción de Gracias por la Vida, el Padre Jesús Hernán y el Padre Álex, gracias. Gracias, Michelle, Juan Esteban y Juan, familia González Páez. Embarazo de Jessica Alejandra Páez Ortega por todos los hogares del mundo. Intención de Orlando. Y damos gracias por un año más de vida que le concedes a Alejandra Casas Zapata. Felicidades y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Álex. Iniciemos esta celebración pidiéndole al Señor que entre a nuestra casa, que es nuestro corazón, a través de esta Santa Eucaristía. Ven, haz tu casa aquí y enséñanos a vivir. Y cuéntanos tus secretos y haznos nacer de nuevo. Que sea la tierra como en el cielo, venga a nosotros tu reino, queremos que te quedes a vivir aquí. Haznos de nuevo, haznos de nuevo. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro Esperando su misericordia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes y con tu espíritu Queridos hermanos y hermanas bienvenidos a nuestro encuentro con el Señor a través de la Santa Eucaristía Iniciamos esta primera semana de cuaresma Y le pedimos al Señor Todopoderoso que nos ayude a meditar en su palabra En sus mandatos que dan alegría al corazón Los mandatos del Señor dan vida cuando los ponemos en práctica Cuando amamos, cuando servimos, cuando miramos a la persona que lo necesita Y no le cerramos las puertas del corazón Eso es hacer la voluntad de Dios y como nos va a decir hoy la palabra Eso es ser santos, servir, ayudar y amar Pidamos esa gracia en esta Eucaristía Mientras presentamos sobre el altar A todas aquellas intenciones que ustedes han mandado para esta Santa Misa Pidamos por todas las almas que partieron a la vida eterna para que descansen en paz Pidamos por sus familiares para que encuentren fortaleza para seguir adelante Pidamos por las familias del mundo entero para que haya unidad, paz, amor entre las familias Por nuestros jóvenes, por nuestros niños para que siempre tengan la luz de Dios Pidamos de una manera especial también por aquellos que ya están terminando su vida Abuelitos, abuelitas para que se sientan amados, queridos, respetados No se sientan solos Por las empresas, por aquellos que no tienen trabajo Por los que están enfermitos Pedimos en esta Eucaristía de todo corazón Y dándole gracias a Dios por aquellos que están cumpliendo años O están de aniversario matrimonial Dios los bendiga, les dé mucha paz, salud, amor y mucho bienestar Todas estas intenciones las presento al Señor sobre su altar Y ahora los invito para que juntos le pidamos perdón al Señor Si le hemos faltado, si le hemos fallado Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Y que el Señor Todopoderoso y Eterno Tenga piedad y misericordia de todos nosotros Nos perdone el Señor nuestros muchos pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Señor de nosotros Ten piedad Señor de nosotros Cristo ten piedad Señor de nosotros Cristo ten piedad Señor de nosotros Ten piedad Señor de nosotros Oremos Conviértenos a ti Dios salvador nuestro E instruye nuestras mentes con los preceptos celestiales Para que nos aprovechen las prácticas cuaresmales Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Y ahora les invito mi familia querida Que escuchemos con atención La palabra del Señor Lectura del libro del Levítico El Señor habló a Moisés Habla a la asamblea de los hijos de Israel Y diles Seréis santos Porque yo el Señor vuestro Dios Soy santo No robaréis ni defraudaréis Ni engañaréis a ninguno de vuestro pueblo No juraréis en falso por mi nombre Profanando el nombre de Dios Yo soy el Señor No explotarás a tu prójimo Ni lo expropiarás No dormirá contigo Hasta el día siguiente El jornal del obrero No maldeciréis al sordo Ni pondrás tropiezos al ciego Teme a tu Dios Yo soy el Señor No daréis sentencias injustas No serás parcial Ni por favorecer al pobre Ni por honrar al rico Juzga con justicia A tu conciudadano No andarás con cuentos De aquí para allá Ni declararás en falso Contra la vida de tu prójimo Yo soy el Señor No odiarás de corazón a tu hermano Reprenderás a tu pariente Para que no cargues tú con su pecado No te vengarás Ni guardarás rencor a tus parientes Sino que amarás a tu prójimo Como a ti mismo Yo soy el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Tus palabras Señor Son espíritu y vida Tus palabras Señor Son espíritu y vida La ley del Señor es perfecta Y es descanso del alma El precepto del Señor es fiel E instruye al ignorante Tus palabras Señor Son espíritu y vida Los mandatos del Señor son rectos Y alegran el corazón La norma del Señor es límpida De da luz a los ojos Tus palabras Señor Son espíritu y vida La voluntad del Señor Es pura y eternamente estable Los mandatos del Señor Son verdaderos Y enteramente justos Tus palabras Señor Son espíritu y vida Que te agraden Las palabras de mi boca Y llegue a tu presencia El meditar de mi corazón Señor Roca mía Redentor mío Tus palabras Señor Son espíritu y vida ¿Dónde está el Señor? Está la paz ¿Dónde está su palabra? Está la verdad A nadie temeré Si Él vive junto a mí ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? Está la paz ¿Dónde está su palabra? Está la paz ¿Dónde está su palabra? Está la paz El Señor El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Le dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga en gloria El Hijo del Hombre Y todos los ángeles con Él Se sentará en el trono de su gloria Y serán reunidas ante Él Todas las naciones Él separará a unos de otros Como un pastor Separa a las ovejas de las cabras Y pondrá a las ovejas a su derecha Y las cabras a su izquierda Entonces dirá el Rey A los que están a su derecha Venid vosotros benditos de mi Padre Heredad el reino preparado para vosotros Desde la creación del mundo Porque tuve hambre Y me disteis de comer Tuve sed Y me disteis de beber Fui forastero Y me hospedasteis Estuve desnudo Y me vestisteis Enfermo Y me visitasteis En la cárcel Y vinisteis a verme Entonces los justos contestarán Señor Cuando te vimos con hambre Y te alimentamos O con sed Y te dimos de beber Cuando te vimos forastero Y te hospedamos O desnudo Y te vestimos Cuando te vimos enfermo O en la cárcel Y fuimos a verte Y el Rey Y el Rey les dirá Les aseguro Que cada vez que lo hicisteis Con uno de estos Mis humildes hermanos Conmigo también lo hicisteis Y entonces dirá A los de su izquierda Apartados de mi Malditos Y del fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Porque tuve hambre Y no me disteis de comer Tuve sed Y no me disteis de beber Fui forastero Y no me hospedasteis Estuve desnudo No me vestisteis Enfermo Y en la cárcel Y no me visitasteis Entonces también estos contestarán Señor Cuando te vimos con hambre O con sed O forastero O desnudo O enfermo O en la cárcel Y no te asistimos Y el replicará Les aseguro Que cada vez Que no lo hicisteis Con uno de estos Los humildes Tampoco Lo hicisteis conmigo Y estos irán Al castigo eterno Y los justos A la vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y que por las palabras De este santo evangelio Sean perdonados Todos nuestros pecados Que así sea Queridos hermanos Y queridas hermanas Bienvenidos A este momento El momento del banquete De la palabra del Señor Donde ustedes Y yo mi familia querida Dejamos que el Señor Nos hable Y nos Nos hable Y penetre su palabra En lo profundo De nuestro corazón Hoy mi familia querida Escuchamos en el salmo Que decíamos Una frasecita En la segunda estrofa Del salmo de hoy Primero Respondíamos Tu palabra Señor Es espíritu y vida O sea que la palabra De Dios Es espíritu Y nos va a dar vida Y la vida En abundancia Y el salmo Nos dice Los mandatos del Señor Son rectos Y alegran el corazón La norma del Señor Es límpida Y da luz A los ojos O sea Que los mandatos Del Señor Nos llevan Por el camino Por el que nosotros Tenemos que ir Nos llevan a la vida A la vida eterna Y alegran el corazón Del ser humano Que nos alegra El corazón Del ser humano Les quiero invitar A todos ustedes Para que los que quieran Volver sobre la lectura Del libro del Levítico Que acabamos de escuchar hoy Es Levítico 19 Los versículos 1 y 2 Y después desde el 11 Hasta el 18 Listo Del 1 al 2 Y después del 11 al 18 Toda esta norma Que está aquí Es lo que el Señor Quiere que nosotros Vivamos y experimentemos Iniciamos esta semana Y le decimos Señor Ayúdame ¿Cuál es lo primero Que nos dice el Señor En ese libro del Levítico? Sean santos y perfectos Como vuestro Dios Es santo y perfecto ¿Y cómo se busca la santidad? Miren lo curioso Que buscamos la santidad En la manera En que nosotros estamos Tratando a las otras personas Y cómo nosotros Hacemos lo que Lo que Diosito Quiere que nosotros hagamos Y así alcanzamos nosotros La santidad No roben No defrauden No engañen A ninguna persona No juren el nombre De Dios en falso No profanen El nombre del Señor No exploten A las personas No maldigan Teman al Señor No den sentencias Injustas No anden con cuentos Por aquí Por allá Llevando chismes Los unos con los otros No odien A su hermano A su hermana Todas estas cosas Que están aquí Son las que nos ayudan A nosotros A ser santos Como Diosito quiere Que nosotros seamos santos Y aquellos que vivimos así Nos podemos preguntar Bueno Si ya teníamos esa ley Y es más o menos Lo que Jesús nos ha enseñado Mientras que Jesús vino a la tierra Entonces ¿Qué hay de nuevo? En esto que el Señor Nos está diciendo ¿Qué hay de nuevo? Si ya estaba dicho Allá en el Levítico Hace muchísimo tiempo Cuando viene nuestro Señor Pues primero muere En la cruz por nosotros Para salvarnos Pero también El Señor viene A darnos Una ley más perfecta ¿Cuál es? Miren Cuando nosotros Escuchamos de todo esto Casi siempre era Para el vecino Para el prójimo Para la persona Que yo quiero Para la persona Que yo amo Pero el Señor Nos va a venir a decir ¿Y qué tal Si no es a tu prójimo? El prójimo Para el pueblo de Israel Era el que estaba cerquita A la familia El que estaba conmigo Al lado mío Para ellos Era el pueblo de Israel Para ellos Era el mandato Pero para los otros Para los que son alejados ¿Y qué tal Para la persona Que me cae mal? Que me ha hecho daño Que es mi enemiga Wow Ya la ley del Señor Se convierte En algo más grande En algo más sublime En algo Pero profundamente grande Nadie tiene amor más grande Que aquel Que muere Por todos los que Diosito Nos ha regalado En esta tierra El Señor murió Por los que amaba Y por todos los que lo rechazaron Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen La ley del Señor Es perfecta Cuando entramos En el Evangelio de hoy Escuchamos Que va a llegar un día En que el Señor Ha de volver a esta tierra ¿Verdad? Y que cuando llegue ese día Nos va a decir el Señor Que va a hacer una pregunta Y nos va a decir Vengan para acá Unos a mi derecha Y otros a la izquierda Y entonces ahí va a decir El Señor Todos aquellos Que fueron buenos Que ayudaron Que sirvieron Al que estaba en la cárcel Al que no tenía que comer Aquel que tenía hambre Aquel que necesitaba Ellos podrán entrar En el reino de los cielos Y los que no Nos dice la palabra Entonces Que no podrán participar Del reino de los cielos Que curioso Porque muchas veces Nosotros pensamos Que toda la adoración Y el amor Se lo debemos a Dios ¿Verdad? Y claro que así es Todo nuestro amor Y nuestra adoración Tiene que ir para Dios Pero aquellos que decimos Que amamos Y queremos a Dios Tenemos que amar Servir Y hacer lo que el Señor Quiere con nuestros hermanos Pero más que con los que Están cerca de mí Porque ustedes saben Que también Un violador Un secuestrador Un asesino Ellos también aman A los que los aman A ellos A la familia A los que están cercanos ¿Cierto? En términos generales ¿Verdad? Las personas más perversas De este mundo Un sicario ¿Cierto? Ellos también aman A los que los aman Entonces ¿Qué hay de diferencia Entre ellos y nosotros? De que el Señor Nos extiende a nosotros Que tenemos que ir más allá Para amar Perdonar a aquellos Que incluso son Nuestros enemigos Ese es el mensaje Verdadero de Dios En que no olvidemos A aquellos Que tal vez No entran Dentro de él Dentro de mi corazón Que se han quedado O que yo he sacado Por fuera de mi corazón De ahí que el Señor Nos dice Perdonen Sirvan Amen No cierren las puertas Si alguna persona Los llega a necesitar Es lo que el Señor Quiere Este tiempo de cuaresma Tenemos que pedirle Diosito Esa gracia De que no solamente Digas que yo amo Y quiero a mi familia Y que de pronto No me intereso Por todos los demás No Nuestro amor Se tiene que extender También para todos los demás Y no olvidarnos De las necesidades De los otros Si tú te llegas a enterar De que hay alguien Que está en necesidad Viene a ti Que nunca se vayan Con las manos vacías Una palabra de aliento Un gesto de cariño Una palabra de amor Y estaremos obrando Como el Señor Quiere que nosotros Obremos Pidámosle a Diosito Nuestro Señor Esa gracia Que el día En que el Señor Venga O que yo vaya A la presencia de Dios El Señor Pueda decir A cada uno De nosotros Gracias Vengan benditos De mi Padre Porque hicieron Todo lo que tenían Que hacer Porque ayudaron Porque perdonaron Porque amaron Y no solamente A los que estaban Ahí alrededor Claro que hoy en día En el mundo En el que vivimos Muchas veces A nosotros de padres Nos toca escuchar Cosas tan duras Como Es que No me gusta Mi esposo Es que le tengo Rabia a mi esposo Padre es que no he podido Perdonar a mi mamá Y a mi papá Ya en el mundo En el que vivimos Ni siquiera los cercanos Hemos sido capaces De perdonarlos Y de amarlos Que podríamos Nosotros esperar De aquellos Que están lejos De nosotros Aquellos que no son familia Aquellos que no son Cercanos a nosotros Por eso Mi familia querida Tenemos que escuchar Este evangelio Si tú y yo Queremos participar De ese cielo De ese lugar Al que el Señor Nos ha llamado Después de esta vida Y queremos escuchar Hermosamente De los labios de Dios Vengan benditos De mi Padre Porque hicieron Lo que tenían que hacer Entonces tenemos Que empezar A mirar el corazón Y a decir Caramba Como en mi corazón Guardo rencor En mi corazón No he podido Perdonar En mi corazón No he podido Ayudarle a los que Lo necesitan Siempre cuando hago algo Lo hago de mala gana No lo hago bien Empecemos a cambiar Empecemos a pedirle Diosito Esa gracia De la bondad De la amabilidad Del cariño Pidamos al Señor Que nos bendiga Que nos ayude Y que ese sea Nuestro compromiso En este tiempo De cuaresma Señor Jesús Bendícenos Virgencita Santísima Ora por nosotros Amén Amén Y Amén El Señor El Señor me ha invitado A su altar A comer del pan Y el vino De su mesa celestial Alzando nuestras manos Con todo el corazón Por aquel que con su vida Mis pecados perdonó Mis pecados perdonó Alzando nuestras manos Con todo el corazón Por aquel que con su vida Mis pecados perdonó Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros El pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Oremos mis queridos hermanos Y mis queridas hermanas Para que este sacrificio Que es mío Y también es de todos ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Que te agrade Señor La ofrenda De nuestra filial entrega Para que santifique Con tu gracia Nuestra vida Y nos obtenga Tu bondadosa indulgencia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Jesucristo Señor Nuestro Porque concedes Bondadosamente A tus fieles Esperar con gozo Año tras año Con el alma Purificada Las solemnidades De la Pascua Para que dedicados Con mayor entrega A la oración Y a las obras De caridad Frecuentando los misterios Que les han dado Nueva vida Alcancen la plenitud De la gracia De los hijos de Dios Por eso Con los ángeles Los arcángeles Con los tronos Y las dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De su gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Y santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Señor Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y come Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Alabado seas Glorificado seas Señor Y del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos Gracias Señor Bendito seas Alabado Y Cristo Se entregó Por nosotros Por tu cruz Y resurrección Nos has salvado Señor Así pues Padre Al celebrar El memorial De la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos Señor El pan de vida El cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Nos congregue En la unidad A todos los que participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate Señor De nuestros hermanos Que ya partieron Con la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Por los que oramos En esta Santa Eucaristía Admítelo Señor A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia Señor De todos nosotros Especialmente De aquellos Que tienen hambre De aquellos Que tienen sed De aquellos Que están desnudos Que son forasteros Que están en una cárcel Ten misericordia Señor Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles Y los santos Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Y queridas hermanas El Señor hoy Nos habla De una realidad Clara en el Evangelio Aquellos misericordiosos Alcanzarán La misericordia De Dios Aquellos Que se olvidan Del perdón Del amor Del servicio También Dios Se olvidará De ellos Escuchemos La palabra Empecemos A vivir Por aquellos Que lo necesitan Si tú eres Una persona Afortunada No te olvides De aquellos Que no tienen Tanta fortuna Que no son Tan dichosos En este mundo Y ayudemos Sirvamos Con amor Y cariño Que al comienzo De esta cuaresma Nos toque El Señor El corazón Para ir Al servicio De aquellos Que lo necesitan Levanta tus manos Conmigo al cielo Y digan Conmigo juntos Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dándonos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras juntos Esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Y mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Si no La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tu Señor Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz De nuestro Señor Este con todos Ustedes Y con tu espíritu En sus casitas Por favor Dense Un fuerte Abrazo De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Danos La paz Queridos hermanos Y queridas hermanas Este es Jesucristo Nuestro Señor El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos ustedes Y yo Que hemos sido Invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden Nuestras almas Para la vida eterna Amén Música Yo le alabo con el corazón Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltará el alma Es que me he ido con él Yo le alabo con el corazón Yo le alabo con la voz Yo le alabo con el corazón Yo le alabo con la voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltará el alma, es que me he ido con él Le, le, leío Le, 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 leío A que tú te vas, y aquí yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas, y aquí yo también Para la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén A que tú te vas, y aquí yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vacías que yo también. Le, 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 leío. Le, 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 leío. Oremos. Te rogamos, Señor, que por la recepción de tu sacramento, experimentemos ayuda para el alma y para el cuerpo, para que salvados en la integridad de nuestro ser, podamos gloriarnos con la plenitud de los auxilios celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, hermanas en Cristo Jesús, gracias por acompañarnos en la celebración de esta Santa Eucaristía. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, nos acompañe, nos guarde, que camine con nosotros, que no nos permita que nosotros caigamos en la tentación de cerrar el corazón a aquellos que lo necesitan, a aquellos que tanto están en una necesidad de una persona que les dé una palabra de aliento, que les haga sentir amor, cariño, bienestar, que podamos tender la mano. Pidámosle a Diosito esa gracia en este tiempo de cuaresma, un cambio de corazón con nosotros y con todos los hermanos. Un saludo también muy especial a nuestros hermanos, amigos, benefactores del canal de TV Familia. Que Diosito me los bendiga grandemente. Gracias por dejarnos entrar cada día en sus casitas. Gracias por escoger a TV Familia como el canal de sus casitas. Y a todas las personas que de pronto no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal, para que le den clic en la campanita, para que reciban las notificaciones de la misa de cada día. Y también los invitamos para que nos ayuden a evangelizar y mandar el link de la Santa Misa a todas las personas que ustedes quieran. De esa manera evangelizamos juntos. Mi familia querida, ya la otra semana empezamos los sacramentos de primera comunión y confirmación. Las personas que todavía de pronto quieran inscribir a los niños o a los jóvenes, están las inscripciones abiertas. Así que los invitamos para que se suscriban. Misa diaria presencial en nuestro santuario, de martes a viernes a las 9 de la mañana. Y el Padre Álex está confesando a las 8 y 30 para las personas que alcancen a llegar. Con mucho gusto los estamos aquí atendiendo y los recibimos con amor y con mucho cariño. Gracias a todos aquellos que con amor y con cariño recuerdan nuestro santuario y siempre mandan su granito de arena, su diezmo, su ofrenda. Muchas gracias de corazón a los que envían los mercaditos para los necesitados. De corazón muchas gracias en nombre de todos aquellos que podemos ayudarles con la ayuda de ustedes. Y invitarlos para que nos manden sus intenciones para las eucaristías de esta semana. Recuerden que las intenciones es lo que sube como incienso a la presencia del Señor. Y ahora mi familia querida dispongámonos para recibir la santa bendición. Bendición el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nuestra santa misa ha terminado con la compañía de la Virgencita Santísima. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y por favor no olviden que junto con mi hermano el Padre Chucho los queremos mucho, pero mucho, mucho. Y por favor sean amables, sonrían y seamos felices. Así es. Dulce Madre no te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y sola nunca me dejes Y ya que me proteges tanto Como verdadera madre Haz que me bendiga el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y ya que me bendiga el Padre Dos expenses